muy buena gente seguimos aquí en colat con todo el mojón en el culo acabo de escuchar la puerta que echaban como el cerrojo o algo de eso pero ya está sabes esto parece una antigua base militar o algo de eso y como si no hubieran encerrado desde otro plano no se hemos caído aquí de una manera muy extraña se abre la puerta esto es horrible bien bien tranquila salida la verdad la verdad la verdad de la verdad, cuando se llevó a la corredora con mis piernas, cuando se operó a mí para observar la desplazamiento de mis órganos, cuando se pusieron los peores de los sueños en mi cabeza, cuando se pusieron me juntas y revivieron me de nuevo y de nuevo, para testar los limites de mi esfuerzo. Y cuando finalmente, después de tantas años, me dijeron que mi esposa era muerta. El tiempo no cura las enfermedades. Déjame dejarlo en paz. Sí, creo que por aquí podremos seguir, supongo. Bueno. Desde la torre de comunicaciones tenemos que seguir al norte. Por aquí. A la derecha, gente. Curiosamente, en esta parte no hemos encontrado acampamento. Bueno, yo digo curiosamente. A lo mejor no es ni curioso ni nada, es lo normal. Voy a seguir bajando. Creo que esto fue una especie de atajo o algo. Una cueva. Vamos a ver si... Por aquí no hay ninguna cueva, nada más que esta. Pero esta no creo que sea. No, en qué no me voy a entrar. Me voy a meter por aquí, por la derecha. Lo siento. Lo siento, siempre que lo viste no me meto. Me meto, no me meto. No me meto, me da miedo. Sí, me da miedo. Y me da coraje porque como no llevo la linterna a encendía, no veo. Pero es que... Sí, no me ve el bicho es. Como llevo la linterna a encendía, te veo desde pequeño. Pero ya... Seguimos bajando... ¡Ey! 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 Y si seguimos en esa dirección encontramos el primer campamento. Si encontramos el primer campamento, esto... Bueno, no sé de dónde sale esta cueva. El primer campamento está ahí. Vamos al campamento, vamos a guardar y ya veremos a ver... No, como lo hacemos. Es que hemos andado mucho. Ya se ha acabado la música chunga. Ya se ha acabado la música chunga. Vamos a la música. Vamos a hablar. Dice... Os habéis dado por poner colas en Google. Es que además del juego... Os podéis encontrar interés turísticos. uno de los lugares turísticos más visitados allí en rusia o después de jugar tengo lloví ahí por los cojones sobre todo hace turismo madre mía este acampamento coño que quiero llegar ya una vez que lleguemos al acampamento ya vemos que dirección tomamos ya estaba guardado ya independientemente de lo que ocurra ahora ya está guardado ahora abrimos el mapa estamos en el campamento de si podemos ir a la izquierda no me gustan muchas cuevas así que vamos a ir otra vez al sur pero esta vez para por aquí creo que este es el famoso bosque el bosque que tanto comentaba pero es que claro es que también hay que pasar por todo esto realmente gente no sé si el juego es largo es corto pero la verdad es que si es de exploración pues ya nos queda poquillo no nos queda no nos queda mucho por ver creo no sé pero vamos a hacerlo así pero vamos a hacerlo así vamos a ir primero al sur y después ya miramos todo lo que es el este todo lo que nos permita el corazón no 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 un seguro pues si ya más fea noche osea el juego te tiene tan en tensión que hasta cuando te da un tirón te asusta ¿sabes? ya está cambiándome la pantalla de lo que poco me gusta ¿qué pasa? usamos un bug gráfico ¿sabes? ¿y esto que es? ah, rectificó rápido pero me ha asustado cuando nos metimos para la torre de comunicaciones esta es la luz Doha un árbol caído eso que mierda es tío no me jodas chuparla ya no hay luz hay otro árbol caído ni mierda no sé dónde estoy ahora ahora nos vamos a ubicar esta es la luz ya veis dónde estamos vale pues estamos donde yo quería ir tenemos que seguir hacia adelante, hacia la izquierda, hay un puente tío, la mierda de esa naranja, tío mira, por el puente, por el puente que está hecho mierda, qué guay bien, tenemos que ir por el otro sitio ¿dónde cogemos aquí? vale, vamos a seguir hacia la derecha, para llegar hasta el final, intentar dar mínimo de vuelta, que es lo que hay que decir, porque es más o menos la estrategia que seguimos siempre, pegadito a la pared de la derecha, un campamento llevado ¿tendré? ¿qué haces sigues? lo cual me lleva al siguiente hecho, una vez que llegue al campamento este podríamos ir otra vez en viajes rápidos, vemos lo que hay aquí, volvemos al campamento, vemos en viajes rápidos lo que hay hacia el otro campamento, ya nos quedaría el bosque y las todas, eso es que creo que es para allá, ¿no? yo creo que sí que es para allá 800.000 totems ¿esto? ¿qué mierda es esto? ir al cielo, loco que mierda, ¿eh? finalmente, llegamos a la pasca, gracias a Dios, llegamos a la pasca en el camino, me sentí que alguien seguía nos, escuché ríos 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 a veces incluso a mirar de una mirada de la luz en los árboles hay momentos, me sentí que alguien se sienta en mi espalda pero cuando me parlo, escuché el snow crunching under uno de los brazos y volviendo, no había nadie ahí i had the impression, this is a place of some horrid alter of madness nothing, is it as it should be iber, it's some kind of a nightmare and then we found the bodies something, told me not to look but it luck, something was sticking out or maybe there was just some voice in my head, which kept repeating go down there, go No, loco, no ¿Dónde voy? Derecha Vale O vamos para allá, vamos corriendo Aquí nos quedan cosas por explorar gente, debo devolverme para atrás el capavento Mierda humo esta, mierda fantasma de los huevos Mierda humo Estamos en el campamento Vale, a la derecha está la mierda esa, tenemos que ir a la derecha y a la derecha Para terminar de explorar esta mierda Mierda humo Mierda humo Mierda humo Mierda humo La Cámara de la Cámara Esto está muy oscuro, ¿no? Tiene una bifurcación Vale, vamos a ver qué hay ahí al fondo Será broma, ¿no? Vale, vamos a ver qué hay ahí al fondo Pero no soy una mierda, ¿sabes? Ya que no me puedo defender, por lo menos me gusta vermelos venir Más coordenadas Me cago en la puta, tío ¿Qué coño era eso? Ah, loco Está aquí Vamos Pagámoslo a ver si lo despistamos Venga, corre Puto juego Bueno Puto juego Te hace sufrir, tío Pero ahora puedo mover ahí hacia abajo No sé, voy a probar Tengo que coger ahí abajo de la izquierda No, vamos Aquí abajo de la izquierda, no Sería aquí abajo Sí Vamos a coger por aquí ahora Todavía nos encontramos Ay, mira, una noticia Pasaje del diario escrito por el Dr. Ivan Wansky Bueno, ya lo digo como me sale de... Jem, jem ¿Sabes lo que queríamos hacer? Jugábamos a ser dioses Telequinesia, telepatía, grupos de hipnosis Le usábamos desordenes físicos y mentales Creamos un espacio de 100 grados Los sujetos no pudieron ni comer una muestra de la radiación Le pegaron unos pones sin sobrevivir Se comportaban como si estuvieran poseídos Se comunicaban con nosotros con diferentes botes El idioma es que ni siquiera podíamos reconocer Y entonces todos morieron Uno tras otro Algunos se convirtieron en piedra Y otros en cenita ¿Recuerda? Recuerda uno que levitaba Todas sus extremidades se retorcian Y se quedó congelado así En el aire Ya hace tiempo que pasó Pero todo esto sigue persiguiendo Lo recuerdo Vuelvo a ver cómo fue todo delante de mí Cada noche Un orgullo superviviente Más tarde Me dijeron que nadie logró sobrevivir Aunque yo creo que uno de los sujetos Pudo haberlo hecho ¿Tienes idea de lo que hemos hecho? El querido Anto Pues ya aquí Mira Pues vamos a coger por aquí Y lo de siempre Pegadito a la derecha Que me guste y pegadito a la derecha Aunque antes no hemos funcionado muy bien Ya os lo digo Que me guste y pegadito a la derecha Que me guste y pegadito a la derecha Que me guste y pegadito a la derecha A ver si está la luz No me acuerdo de nada No Esto me ha visto Que me ha visto 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 Que hago un zoom Muerto Venga, vamos Venga, va Vamos Joder, no te ataques más Mierda Mierda ¿Tú ok? Que no sé Que ahí tiene que haber Digo yo Que habrá algo No sé Me llaman caza aquí Dos veces Tres No sé Voy a intentarlo una vez más Si eso Pues ya vemos En el próximo capítulo Gente La verdad Estoy llegando A mi tope Mira, ve Ahí está Esa mierda Está el chavalillo Ese ahí Esto es hielo Eso Vamos por aquí Cuando se nos rompió No sé No sé Si fue el hielo Sin que vamos a tener cuidado Vamos a buscar la hierba Ahí está Ahí está Creo que tenemos que ir Hacia la luz No sé ¿No Caroline? Mierda Otra vez estamos atascados Otra vez estamos atascados Otra vez estamos atascados Está aquí arriba Aquí arriba Hielo Ahora vamos a intentar llegar ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Como de curtir El cuero Aquí detrás ¿Qué es lo que hay? Estos son los cabrones estos Sabes Me están acojonando Pero de una manera Que no No os podéis hacer Una idea Pero lo mejor soy yo Que no Ahí ¿Qué es lo que hay? De este planeta Es un lugar mágico Lleno de nostalgia De los que la humanidad Ha perdido La libertad La naturaleza Es una zona salvaje Indómica No es lugar Para confesiones Esta región Es tan bonita Como peligrosa Llegué al valle de la muerte Sobre el mediodía La zona se extiende A lo largo de una superficie De 100.000 kilómetros De cuadrados Por lo que hay que tener Claro Lo que estás buscando Por suerte Yo contaba Con un gran guía Nos topamos Con el primer edificio Más o menos A las dos horas De empezar a caminar Poco se podía desistir Al ver una pila de tierra Desde fuera Aunque vimos Que lo que había debajo Tenía por lo menos Unos 7 metros De diámetro Se pareció Una iglesia grande Quemada Con los bordes Sobre el salino También es difícil Determinar cuánto No 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 tengo que seguir Mucho habitante Bueno Vamos ¿Por dónde? Pues no sé Gente No tengo idea Izquierda 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 ¿No? Si venimos Derecha Derecha Izquierda Izquierda No Por aquí O Dios No te quedes atascado Cojones Bueno, no sé por dónde voy a tirar Por aquí mismo Hola ¿Qué haces? Bueno Pues en vez de izquierda a izquierda Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Si os gustó, denme like Porque yo ya no juego más Hasta el próximo capítulo Chao